Las mujeres han sido relegadas a segundo plano y la mayoría de las veces han sido eclipsadas por sus compañeros. A lo largo de la historia, las mujeres han sido encargadas de las labores domésticas. La llegada del capitalismo y posteriormente el imperialismo las obligó a acudir a trabajar a las fábricas sin liberarlas del trabajo doméstico, poniendo una doble lona sobre las espaldas de las mujeres. El trabajo y las labores domésticas. La victoria de los bolcheviques y la proclamación de la Unión Soviética abrió un nuevo periodo para ellas. En este vídeo os traigo a Elena Stasova, una de las bolcheviques más destacadas y encargada del Socorro Rojo Internacional. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Elena Dimitrevna Stasova nació en San Petersburgo, Rusia, en el año 1873 en una familia de burgueses liberales que habían trabajado para los zares. Elena no se dejó influenciar por las ideas burguesas de su familia y viendo la situación límite de Rusia, se vio obligada a tomar cartas en el asunto. Para ello, asimiló el socialismo y se afilió al Partido Socialdemócrata de Rusia, donde ya se encontraba el futuro dirigente de la URSS, Vladimir Lenin. En 1903 se celebró el segundo congreso del Partido Socialdemócrata de Rusia, en el que las facciones menchevique y los bolcheviques se disputaron el poder del partido. Los bolcheviques, liderados por Lenin, echaron por tierra las ideas menchevistas y los bolcheviques se dispusieron a la toma de poder en Rusia. Elena Stasova apoyó las consignas leninistas frente a los mencheviques y se organizó para convertirse en una revolucionaria comunista. Elena comenzó a trabajar como distribuidora del periódico Iskra y ejerció como secretaria del Buró del Norte del Comité Central del Partido Bolchevique. Cuando estalló la Revolución Rusa de 1905, Stasova se encontraba en Ginebra, Suiza. Un año después, se trasladó a Tiflis, Georgia, donde realizó labores de agitación comunista y colaboró con el periódico El Proletario. Tras seis años trabajando semiclandestinamente, Elena Stasova fue elegida miembro candidato del Comité Central y trabajó como secretaria del Comité Central del Buró de Rusia. Las labores revolucionarias que Stasova realizó para el partido llamó la atención de la Orjana y fue deportada tres años a Siberia. En 1917 comenzó la Revolución Rusa. Recordemos que la Revolución tuvo dos fases. La Revolución de Febrero, en el que el zar Nicolás II obdicó, y la Revolución de Octubre, que encaminó a Rusia hacia la conquista del socialismo. Tras la Revolución de Febrero, Stasova fue electa secretaria del Comité Central y en el VI Congreso volvió a ser miembro candidata del Comité Central. Asimismo, fue jefa del Departamento de Organización del Comité de Petrogrado, San Petersburgo. A partir de 1920, Elena se alejó del Comité Central para trabajar en otras labores de suma importancia para los bolcheviques. Ese mismo año, Stasova organizó el primer Congreso de los Pueblos de Oriente que se celebró en Bakú, Azerbaiyán. Posteriormente, Stasova se dedicó a las labores de la Comintern. Siendo la representante de la Comintern, ayudó al Partido Comunista de Alemania para fortalecer las filas del partido. Elena, junto a Inés Armand, Alexandra Kolontay y Clara Zetkin, fue una de las impulsoras de la nueva política sobre la mujer en el partido y sentaron las bases materiales para la emancipación de las mujeres como misión obligatoria para acercar la emancipación de toda la sociedad en general. En 1922, la Internacional Comunista fundó el Socorro Rojo Internacional como un servicio internacional para socorrer a los distintos comunistas y presos políticos internacionales. Lejos de la Cruz Roja dependiente de las organizaciones religiosas, el Socorro Rojo pretendió ejercer el internacionalismo proletario socorriendo a los comunistas del mundo entero. El Socorro Rojo Internacional reunió material sanitario, comida y apoyo logístico a más de 19 países. Elena Stasova asumió el papel protagonista en la sección alemana del Socorro Rojo, conocido como Die Rote Hilfe. Cuando regresó a la URSS, Elena pasó a ser vicedirectora y la presidenta del Comité Central del Socorro Rojo. A partir de su regreso a la Madre Patria, Stasova ocupó distintos cargos de enorme importancia, como miembro de la Comisión Central del Control del Partido Comunista de la Unión Soviética y miembro de la Comisión Internacional de Control. En Europa, el fascismo iba aumentando sus fuerzas y Stasova fundó el Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. España fue el primer país en ser azotado por el fascismo y el Socorro Rojo se concentró en ayudar a los republicanos. El Socorro Rojo Internacional creó 275 hospitales, ofrecieron comida y asistencia sanitaria en la zona republicana y montaron bibliotecas para la instrucción teórica de los combatientes antifascistas españoles. Cabe destacar que el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, en su labor de zapa contrarrevolucionaria, organizó otro Socorro Rojo que objetivamente obstaculizó las labores solidarias del Socorro Rojo Internacional. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Elena Stasova se jubiló, pero trabajó intermitentemente para la revista Literatura Internacional. Finalmente, Stasova falleció el 31 de diciembre de 1966 en Moscú. Elena Stasova enarboló la bandera del socialismo, de la solidaridad y del internacionalismo proletario, socorriendo a la mayoría de los comunistas, camaradas de todo el mundo que tenían la misma misión, la consecución del mundo comunista para los explotados de todos los países. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro comentario y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordad que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!